El video, entonces iniciamos grabación, tenemos 29 de octubre, vamos con la parte de Arduino y básicamente pues primero quiero que miremos lo del proyecto de grado, no sé si ustedes ayer tuvieron reunión con Alben o con o si tienen más clases, no sé, con Valencia, no sé con quién era que tenían ustedes ayer Con Alben, profe. Listo, pues él me estuvo preguntando, yo también leí las fechas, me imagino que él ya las dio No tenemos nada oficial como va a ser la socialización, digámoslo así, ya a este momento digamos que nos informó el profesor Noé sobre que la fecha es el 12, ya no se mueve, tenemos dos jueves, digamos el jueves de la próxima semana como les dije, la idea es hacer el avance del proyecto y ir pensando en dejar, yo creo que la otra semana tenemos la dinámica porque pensé que teníamos reunión hoy que es costumbre y no la hicieron, entonces quedaría yo creo que la reunión para la próxima semana. Creo que debe ser algún video que se haga, cierto, usted va a hacer un video del proyecto lo podemos hacer en Zoom, ahora miramos directrices como para que lo vayan haciendo, igual tenemos el avance la otra semana, ese avance ya debe acoger lo que más puedan del proyecto y lo que más se pueda simular o sea, deben ir enfocando hacia qué elementos tienen para simular, si algunas cosas no están en Tinkercat pues se pueden poner unos LEDs o unos buzzers que hagan la parte de reemplazo del componente que no podemos que no podemos tener nosotros, ya, eso sería como parte del proyecto es fecha oficial 12 de noviembre, como no tenemos, digamos la directriz no la han dado en sí no creo que sea directo, creo que sea grabado lo que les digo tenemos uno de, del técnico central, no sé si se lo compartieron a mí, Jairo Cuerpo me pasó el link fue la semana pasada la muestra técnica del Instituto Técnico Central y realmente eran unos videos donde ustedes, digamos los estudiantes hacen la exposición de los proyectos y quedan colgados simplemente para que alguien los pueda consultar que sería la forma pues me imagino que más pertinente para hacerlo, ya, entonces digamos los profesores que quieran de primaria o algo verlos, pues van con los estudiantes miran el sitio, puede ser el blog que tenemos del colegio, no sé eso es lo que no tenemos definido, dónde va a estar esos elementos o si los pasan yo los subo a YouTube o ustedes los suben a YouTube, me pasan el link bueno, eso ya, lo importante es que ustedes vayan pensando en realizar un video con la parte de ese, de ese proyecto entonces ya teníamos la primera que era la propuesta, pues ese queda corto hay que hacer ya con el diseño que es el segundo avance yo le había dado fecha del 12, pero entonces como les dije ayer vamos a correrla para el 5, o sea el próximo jueves y viernes es proyecto, es que miren el avance el proyecto que llevan, lo van a socializar, hacen el material porque casi que de ahí nos pueden quedar los videos si ya hay observaciones, pues yo le hago las observaciones a cada grupo y así lo pueden corregir lo que les he dicho era, hablen con Alben hablen con Valencia, porque pues yo les di el visto bueno pero les dije, hablen con ellos, porque cuando ustedes vean con ellos ellos les pueden dar ideas desde el área que están orientando qué le pueden incluir al proyecto o qué necesitan ellos que esté dentro del proyecto ¿ya? ¿Cuál es la otra fecha importante ahí? el 30 de noviembre es decir, el 12 pues lógicamente aquí no vamos a tener terminado gratuitamente en el avance pero el 30 de noviembre ya se elabora el acta con los proyectos de grado y hay una comisión de evaluación es decir, nosotros ya debemos pasar un acta donde firmamos los tres profesores por eso les digo que deben estar también hablando con ellos con el profe Valencia con el profe Alben y esa acta se pasa diciendo que ya digamos llegó el proyecto primero pues que hubo la propuesta que se le aprobó luego que presentó el avance y finalmente que ya tiene el diseño ¿cierto? lo que se haya hecho a nivel de código a nivel de diseño del proyecto y eso es el visto bueno que ya eso iría a comisión y ahí pues los que esa es la fecha que tenemos 30 de noviembre que fue la que me dio el profe Noé y de ahí en adelante los que quedarían habilitando empezarían a hacer habilitaciones del 30 de noviembre en adelante dos semanas que tiene la técnica para hacer habilitaciones ese sería el espacio que tengan los que no digamos alcancen a pasar ojo que no es el proyecto es la habilitación de los cursos lo que les digo ustedes pueden pasar los cursos para darle limpio pero si no tienen proyecto el acta queda el 30 de noviembre o sea que fíjense el plazo de ese proyecto máximo el 30 el 12 tenemos el día técnico y los más avanzados que tengan lo pueden mostrar y ese es el día técnico y si alguien lo termina pues ese día técnico casi que ya termina las actividades que tenemos pendiente tenemos pendiente módulo bluetooth si lo van a utilizar o módulo de red si lo van a utilizar lo que es comunicaciones y lo que es la aplicación aunque casi ninguno de los proyectos que tenemos en este momento cuentan con aplicación hay unos que hacen interfaz digamos que desde el computador el plotter y esto lo mandan allá pero como tal una aplicación pues no no la vimos hay varios compañeros que están en sala de espera listo ahí están ya dándole el ingreso si igual si no están pues aquí como les digo nos queda el video ya ellos tendrán pues la oportunidad de verlo ya les di los que estaban ahí por fuera nuevamente recordarles van a la parte del chat escribir presente para que les quede la asistencia igual la clase como les dije ya la estamos grabando entonces esas dos fechas son importantes para lo que tenemos o sea unas cosas son los desempeños del curso digamos las competencias que hay que lograr y lo otro el proyecto como ustedes saben eso es exigencia o sea el que no haga el proyecto y todo pues tendrá que el otro año como estuvo Parra digamos este año ustedes lo vieron que él estuvo haciendo la parte bueno para restar la nivelación él tuvo la promoción anticipada pero algunos han quedado por proyecto y tienen que venir a terminar su proyecto bueno listo eso es como lo que quería que ustedes manejaran de la parte de proyecto no sé si ayer hablaron algo con Alvin yo no he hablado con él simplemente me preguntó fecha le comenté lo que me había dicho Noé entonces por eso creo que él habló con ustedes pero no sé qué les haya dicho listo si ninguno tiene ninguna opinión o participación entonces miremos voy a compartirles pantalla de los trabajos bueno esta fue la lista anterior déjenme saco otro otro listado porque en este momento tenemos 17 estudiantes la idea es que esos estén pues también en la parte del chat bueno 17 aquí tengo bueno Araque Leguizamo Jonathan Méndez Buitrago Valentina Barreto Kevin Spitian Zutachan Omar Méndez Ocadawi Tobar Velázquez Vidal Yepes Andrade Barrera García y Berján esos son los que tenemos estuve revisando las actividades estábamos pendientes dijimos que íbamos a revisar de los grupos lo que tienen con el proceso del LSD por aquí hay unos trabajos pendientes solo hay unos que han entregado recuerden que eso ya va afectando en la nota este teclado matricial que era parte de uno de los puntos digamos que había un grupo que ya tenía esa parte aquí veo solo una entrega aquí está el grupo de García el teclado y el otro tema que tenemos pendiente nosotros es la exposición de sensores también vi solo un grupo esto hemos dicho que para mañana lo que son los sensores entonces ¿qué grupo tienen que vaya a presentar alguno de los ejercicios sobre todo los que no han presentado ¿no? ah bueno inclusive hay grupos que todavía tienen pendiente presentar algún elemento listo 18 bueno por aquí llegó bueno por aquí llegó joven entonces habrían 18 y en el chat veo 13 mensajes bueno creo que aún habían enviado antes ya ustedes revisan ¿no? para que se acuerden que en el chat los que ingresaron hace poco van al chat y escriben presente para que les quede también la asistencia listo grupo que vaya a presentar socializar de los puntos que están algunos faltaban cronómetro ¿cierto? de los más básicos Valentina creo que me envió algo por ahí los que hayan hecho entregas y la idea de socializar también ¿no? todo esto queda en los en los videos ¿no? 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 Ninguno, nadie va a presentar actividades, de la vez pasada teníamos Yepes, creo que tenía pendiente Yepes que han enviado algo, no sé si ya corrigieron lo que tenían o estaba funcionando, ese no lo alcanzamos a ver. De entregas que yo haya visto, por ahí fue lo de Yepes, aunque en la plataforma como tal no, lo vi fue más a nivel de WhatsApp que me había hecho ese día que lo había entregado. O sea, en plataforma tengo García que ya socializaron, Jonathan Méndez, Tobar, socializaron también dos puntos y hay una parte de Yepes, pero no sé si arreglaron los archivos. Nadie más, ningún otro grupo ha entregado de las prácticas de LSD. Y lo mismo, teclado matricial, les mostré ahorita una sola entrega de García y de sensores, aunque es para mañana, pues ya un grupo entregó el de temperatura. Gracias. 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 Bueno, ninguno. Si no los dejo ahí, entonces se van a trabajar y ahí van quedando los reportes de los que van trabajando. Bueno, nosotros tenemos el cronómetro. Por eso, eso es lo que estoy pidiendo, presente lo que tengan pendiente para que ustedes de una vez van saliendo de eso y van entregando. Se lo podemos mandar por WhatsApp. Ya, ya miro si tengo, bueno, ya habilito eso, envíenlo ahí que ya comparto acá. Bueno, un poco. Bueno, un poco. Bueno, un poco. Bueno, en un poco. Gracias. Gracias. Listo. Ya lo estoy revisando acá. Espere que ahora ya les comparto pantalla. Vamos a revisar. Bueno, creo que esta es la que me enviaron. Tienen los dos pulsadores. ¿Qué grupo es? ¿Me recuerdan ahí para que nos quede también en el video? El grupo de Yepes, Vidal, Barreto, Pinto y Spitia. Listo. Vamos a mirar aquí código y ahí ustedes. Bueno, listo. Aparte de la condición que habíamos dejado. ¿Me recuerdan cuál era la condición que yo le había puesto para que trabajaran? Listo. Grupo 1. Habíamos hablado de centésimas. Bueno, aquí cuál era inicio, cuál es pausa. El lado derecho es pausa, profe. Ah, bueno, aquí ya hay... Y el lado izquierdo se reinicia. Listo, vamos a detenerlo acá entonces. Correcto. Y el reinicio debe estar funcionando. Listo, recuerden. Bueno, este tenía décimas. Yo lo había dicho, inclusive el grupo de García, también que trabajara en la parte de centésimas. ¿Quién más está? Yepes me dice también está en el grupo. O sea, Vidal. Yepes, Vidal, Barreto, Pinto y Spitia. Listo. Listo. Listo, ahí está funcionando. Lo único es que le ha pedido acá que en vez de décimas, sacara centésimas. O sea, de 0.99. Listo. Pero vamos a dejarlo así. Necesito que me centre en la parte de proyecto. O sea, mañana los sensores, que eso también es vital para el proyecto. Y lo otro entonces ya es, este vamos a dejarlo ya hasta ahí. Lo mismo García. Pues ahorita miramos si García le implementaron las centésimas. Ya los grupos que siguen, que no hayan socializado, sí lo hacen con centésimas. Este lo vamos a dar hasta acá porque yo sé que usted la semana pasada lo tenía. Yo lo había visto creo que con décimas. Que ya estaba. Listo. Ya la funcionalidad. Entonces resetea. Lo mismo que habíamos dicho. Digamos si pauso. No me deja resetear. Debe estar funcionando. Y ahí reinicia. Bueno, listo. ¿Alguien más tiene algún código para socializar? Profe, pues nosotros hicimos el 3. Nosotros. No veo. Una voz. Esa voz no la reconozco. De Ayana. ¿Es de Ayana? Sí, soy yo. No, la confundí como con su tachán. ¿Qué no veo? ¿Qué no veo? Cuando estoy compartiendo pantalla no se ven aquí los asistentes y no me salió el mensaje. No, Profe. ¿Cómo va a confundir nuestras voces? Escucha el video. Escucha el video. ¿Está gripada? No, Profe. Bueno, escucha el video. Yo le dejo solo para que escuche el video. Bueno, estaba bien. Bueno, entonces miremos. Punto 3. ¿Dónde lo tienen? En la plataforma. Profe, pues se lo puedo enviar por WhatsApp. Es que estamos... Es que la verdad, en el 4 se nos complicó algo y por el 4 no hemos subido los 4 a la plataforma. No, vayan haciendo entrega. O sea, miren que yo lo fui dejando también secuencial. Entonces la idea es que ustedes, porque vamos ampliando cada vez que presentan, pues no se queden para lo último, porque eso les va a afectar. Si ya hizo primero, segundo y tercero, envíenlo. Y dejan pendiente el que tengan. Y si hizo el primero, el segundo, el cuarto, pues no espere a dejar el tercero y no envíen el cuarto. No se compliquen. O sea, tienen que ir entregando los avances que tengan. Y ahí la plataforma recibe. Usted envía un archivo, pues se puede subir otro archivo y ahí hace el comentario de que este es el punto 2 o los entregan separados. No hay inconveniente. Listo, entonces lo envío por WhatsApp. Sí, pero ya se lo envío. Bueno, hágale ahí, yo reviso acá. ¿Se están viendo la pantalla del circuito? Creo que solo compartí esa pantalla y no están viendo todo, ¿cierto? Ahí se está allá, profe. Ahí cargo de ustedes. ¿Se mira fue, sí? Bueno, listo. No, es que pensé que solo tenía una pantalla activa. Listo, entonces aquí tenemos... El circuito, bueno, por aquí están los otros dos pulsadores. Aquí tenemos los dos códigos. Start, stop. Vamos a ponerlo a funcionar. Esto es este segundo, ¿no? Entonces lo mismo, esto es si nos faltan las de... Por lo menos las décimas. O si le hacen centésimas, centésimas. Creo que era lo que le he dicho a... A García. Sí, ¿cuál es pausa de este? Ninguno. Ah, Dayana, ¿cuál es pausa? Cuando hay pausa. Solo cuenta. Profe, derecho, el derecho. ¿Derecho, pausa? Vamos a ver, ¿por qué no? Sí, señor. Para que no cogiera el... Cuando de largo. Izquierdo. Izquierdo, pausa y derecho, reset. Listo. Y le pusieron potenciómetro. Estoy, Dayana, tengan en cuenta esto, hay que agregarle, dieron ahorita el que teníamos ahí con Yepes, tenía décimas, o dosentésimas, cualquiera de las dos, valido cualquiera de las dos décimas, dosentésimas, vale. Aquí ya había una parte del teclado. Bueno, listo. Eso es lo que necesitamos, entonces, parte del proyecto, no sé, bueno, ya mañana miramos. Mañana es lo de sensores, necesitamos esos sensores, van publicando lo que tengan, como les dije, no esperen a tener los cuatro, yo los fui dejando sueltos, entonces, así también deben ir llegando y solo quedaría el último. O sea, lo único que estaba pendiente era con el teclado, si querían ya hablar del teclado, porque habíamos dicho que le íbamos a dar un temporizador. ¿Qué era? Que yo le ponga una cuenta inicial, entonces el teclado me sirve porque yo puedo, pero también podría tener un pulsador que cada vez que lo oprima, él cambia, ascienda y cuente y yo pueda poner los dígitos. O sea, no necesariamente era el teclado, teclado ya más para la cerradura, pero digamos que con pulsadores también puedo calibrar, digamos, la hora que quiero que empiece. Entonces, quiero cinco minutos, entonces lo puedo cambiar, como maneja uno el cronómetro normalmente, y es un temporizador. Entonces, le pongo cuenta regresiva cinco minutos y que él empiece la cuenta regresiva y empiece descontando. Bueno. Bueno, listo. Entonces, ¿qué nos queda ahí? Mañana, sensores. Trabajenlo de sensores para mañana, ya hay un grupo. La idea es que sea rápido, o sea, realmente el tema como tal es dar las características, lo que le dije, traten de ver, bueno, no mire bien las diapositivas de Ayana, pero el valor comercial, ¿no? Porque ustedes deben tener en cuenta para su presupuesto del proyecto, si lo van a utilizar, entonces que sepa ahí cuánto vale ese sensor y qué características tiene, qué tipo de comunicación es. Todo lo que maneja y recuerden que habíamos hablado de un código ejemplo, o sea, algo donde yo lo pueda implementar y que él funcione, que puede ser parte del mismo proyecto de ustedes. Listo, ¿cuántos tenemos por acá? Bueno, ya la mayoría creo que dio presente en esto. Veinte, tenemos diecinueve estudiantes, ¿no? Ahí, por ahí. Bueno, yo sé de flores que no había vuelto. Ya después revisamos aquí el listado con los que están. Como les decía, aquí el listado, cuando lo desplazo, yo lo veo aquí en pantalla, pero en el video, si ustedes se dan cuenta, ese listado no queda por ningún lado. O sea, él solo guarda, es la pantalla de fondo. Pues por eso es importante que ustedes escriban presente, ¿ya? Y pues además yo complemento con este archivo que guardo acá. Bueno, entonces dejemos ahí, tenemos parte, lo del proyecto, bueno, mañana sensores, ¿no? Y definan lo del proyecto, porque ¿qué debe quedar del proyecto? Va hasta el avance, lo que dijimos, el diseño, o sea, toda la parte de materiales que vayan a utilizar, los elementos y el diseño. ¿Cómo va a quedar ya la parte de diseño y empezar pues a codificar? Y ya en la muestra del día técnico, pues ya debe tener los elementos, lo que les digo. Si no hay cosas que no se pueden implementar, por decir algo, el dispensador, entonces yo hago un LED que prenda ese LED indicando que está haciendo una electroválvula o si en Tinkercat consigo la electroválvula, pues la pongo ahí y hago el ejemplo para que eso funcione o simplemente un LED que haga la función de la electroválvula. Eso lo pueden animar también ahí. Y mirar el diseño, aunque no manejamos AutoCAD, inclusive Tinkercat yo estuve viendo y tiene diseño 3D, ahí hay elementos que se pueden hacer, como el diseño, el bosqueo, lo que ustedes quieran. O en otro elemento también lo pueden trabajar. Una silueta, algo donde lo hagan y muestren cómo sería la, como el prototipo, digámoslo así, del proyecto. Bueno, listo. Yo creo que por hoy dejamos hasta ahí. Mañana nos vemos con los sensores. Ojalá todos los grupos tengan los sensores, porque como les digo, sirven tanto para su proyecto como para lo de los demás. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. Muchachos que tienen, ahora sí, desmotivado, no lo escucho para nada. Dayana, que habla duro, habla pasito, su tachán no la escucho. El proyecto, profe, el proyecto nos tiene así. Proyecto ITFES. Ah, ¿verdad que se dice? ¿Cuánto les quedó la fecha al fin del ITFES? Más que de nosotros, profe. Literal. Para el 15, profe. ¿El 15? Ah, bueno. Después del día técnico. Ore por nosotros. Ah, bueno. Bueno, listo. Sube nada de energía. Listo, que estén bien entonces. Nos vemos mañana. Chao, profe. Bueno, chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe.